Cada lancha tiene una historia de inclusión. En el 2009 en Venezuela fue eliminada la pesca industrial de arrastre, beneficiando sólo en el estado Sucre, al oriente del país, a cerca de 30.000 pescadores artesanales con la ley de pesca. Aquí se veía parecido lo que es el corocoro, y el corocoro es abundante, lo que es la luria, el jurel, la cojinuba. En el último año la pesca artesanal creció 12%. La revolución lo dignificó. ¡Luchas de los duros y votos para Maduro! Nicolás Maduro representa la esperanza y continuidad del proyecto socialista. ¡Luchas de los duros y votos para Maduro! ¡Luchas de los duros y votos para Maduro! ¡Luchas de los duros y votos para Maduro! ¡Vamos a mantener el legado del comandante de la revolución! Pero más allá, atender los temas que dejó pendiente y en marcha, como la inseguridad. Y yo, al nombre del comandante Chávez, y por usted, me voy a dedicar cada día, de cada año, a convertirme en el líder, en el presidente de la seguridad de la vida de este pueblo. ¡Vamos, participaremos los activadores de la violencia, de la muerte! ¡No descansar mi brazo, ni dar reposo a mi alma! Esta vez, el voto no será solamente para mantener los logros. Los mueve el sentimiento de lealtad, de amor, por su líder eterno, Hugo Chávez. ¡Juro que se le leen al comandante Hugo Chávez! ¡Juro! Cada juramento sella un compromiso de vida. ¡Sin memoria! Me sorprende mucho la respuesta simultáneamente tan conmovedora, y tan alegre y tan combativa de la gente, donde claramente ha hecho votos por mantener el legado de Hugo Chávez. Las encuestas dan ganador a Nicolás Maduro, con una brecha de hasta 17 puntos, sobre su contendor, Capriles Radonsky. ¿Qué perdió con Chávez? Es el mismo escenario de triunfo de las elecciones del 7 de octubre, que desestima a la oposición. Así mismo, como ellos dicen, que no creen en la encuesta, no creen en el árbitro, que es el poder electoral. Ellos creen cuando les conviene. Si el poder electoral fuera un fraude, entonces ellos no tienen diputados. Nicolás recorrió tres estados del oriente del país. La campaña se sortea entre lo político y los recuerdos. No hay tiempo para la tristeza, ha dicho. Pero cada mitin se convierte en un homenaje a Hugo Chávez, que está acompañado con sus canciones llaneras, que tanto interpretó a su pueblo. Para Nicolás Maduro llegar a 10 millones de votos será un gran homenaje a la memoria del presidente Hugo Chávez Frías, y un gran desafío para los socialistas. Madeline García, Telesur. Estado Sucre, Venezuela.